Hola a todos bienvenidos a bordados a mano con Mickey Roo vamos a continuar con este diseño que quedamos en concluso hicimos primeramente este bordado si les llega a agradar el vídeo se llama lindos y facilísimos espirales en flores así se llama el vídeo para el paso a seguir de este de esta flor bien ahora vamos a hacer la siguiente flor para ello pues vamos a colocar nuestros nuestros aros bien ustedes aquí pueden notar que yo ya hice unas líneas en esta flor bien me queda por hacer esta para indicarles cómo hacerlo vamos a hacer lo siguiente vamos a trazar una línea de anchura más o menos como de un centímetro así miren simplemente vamos a seguir el trazo el contorno del pétalo ahí así ahora en el centro vamos a hacer este óvalo de arriba hacia abajo en la mera punta vamos a dejar un centímetro aquí vamos a poner una marca aquí abajo dos pequeñas marcas y hacemos un óvalo de un lado y del otro así en esta forma así es como vamos a trabajar ahorita esta flor yo voy a utilizar tonos color rosa para esta flor ahora vamos a trabajar con una sola hebra de nuestro hilo voy a usar este tono de color voy a hacer lo siguiente voy a salir aquí en esta línea voy a hacer este pétalo ahí salimos me voy a la parte de arriba para que sea más fácil no me estorbe esto vamos a agarrar el otro pétalo y porque enredo mucho parte de acá y me voy a mover más entonces vamos a hacer esto vamos a agarrar este pétalo aquí volvemos a salir aquí y aquí vamos a agarrar mejor nuestro bien y así ahora vamos a hacer lo siguiente todo lo que es el contorno así de este pétalo vamos a tomar vamos a hacer una puntada aquí arriba en esta forma y sacamos aquí vamos a hacer un pequeño aro y me voy a esta parte de aquí aquí yo agarro me tomé aguja y salgo aquí lo que es el contorno del óvalo de en medio y él la línea que trazamos es lo que estoy tomando y salgo en medio de mi hilo me voy nuevamente aquí arriba hago una pequeña puntada en esta forma vamos a salir nuevamente hago mi pequeño aro de hilo y meto y saco aquí en esta forma vuelvo nuevamente vuelvo nuevamente a hacer lo mismo hago mi aro me voy aquí al contorno al contorno o por la orilla de lo que es el óvalo o por la orilla de lo que es el óvalo vamos nuevamente acá arriba este va a ser el primer paso de nuestra puntada de hoy nuevamente nuevamente yo voy a repetir todos los este este mismo paso en todo el contorno hasta llegar hasta el otro extremo siguiendo el mismo paso vamos a trabajarla así esta es una puntada facilísima rapidísima de realizar muchas gracias a Yo voy a terminar todo el contorno así como lo vengo haciendo y voy a regresar con ustedes para continuar con el siguiente, con el siguiente paso. Aquí es donde vamos a estar dando esta vuelta, las puntadas de aquí abajo van a ser un poquito cerradas cerca unas de otras para que logremos el siguiente paso. Y aquí vamos a dar el contorno del pétalo, la redondez del pétalo. Aquí iremos juntándolo y así daremos el contorno. Aquí vamos a dar el contorno. Aquí vamos a dar el contorno. Bien, aquí ya empiezo a bajar, igual, sigo igual. Ya cuando vayamos o veamos que ya hemos dado la vuelta, volvemos a abrir nuestras puntadas. Bien, ya mi hielo se va a acabar, voy a cambiar, voy a terminar el contorno y regreso con ustedes. Bien, hemos terminado el primer paso en todos los pétalos en esta flor son cinco, cinco los pétalos que forman esta flor. Bien, ahora vámonos con el centro, vamos a trabajar, este sería el segundo paso y para ello yo voy a trabajar con un color rosa más encendido que el primero. Bien, aquí también lo vamos a trabajar en una sola hebra, aquí vamos a hacer solamente puntada de relleno. Ya hemos hecho esta puntada muchísimas veces, es para rellenar y la vamos a aplicar aquí en el centro. Bien, aquí vamos a trabajar. Bien, aquí vamos a trabajar. Gracias. Recordemos siempre que empecemos a desviarnos de la raya, hay que ir rellenando donde se encuentre el vacío y no nos quede, no nos quede derechito, vamos a rellenarlo. Gracias. Este será el segundo paso, vamos a rellenar así el centro de cada uno de los pétalos en esta foto. Gracias. 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 Hemos terminado el segundo paso, ahora vamos con el siguiente. Vamos a hacer pequeñas líneas en los espacios que quedaron en las líneas anteriores en esta forma. No vamos a rellenar toda la línea, todas las líneas a esto me refiero, sino hay que llevar una secuencia como si fuera una gota de agua, entonces seguimos así. vamos con ça. O sea. Vamos con la carefullyambulación. Vamos con la Golfa D縄近webamos la cabeza. ¿Sí? Pero estamos haciendo perfecto, aquí vamos con uno en mi edad ya tenemos un nuevo método yE 8, entonces helan brutal. también tengo que agrade wascschoolos que también, Vean que ya no llego hasta la parte de arriba, aquí más o menos voy midiendo a modo de que mis líneas no queden tan largas en cada uno de los espacios y así voy llevando la secuencia al contorno así voy a terminar todo el contorno en cada una de las rayitas entonces me voy a terminar todo el contorno en cada uno de los espacios y así voy a hacer la secuencia y aquí vamos con el siguiente paso y vamos a hacer una línea ahora voy a trabajar con un tono color rojo un rojo fuerte para resaltar el centro de cada uno de los pétalos y vamos a hacer una línea pero con puntada hacia atrás aquí en el centro en esta forma aquí estamos trabajando con una sola hebra con este mismo tono de color vamos a dar el contorno de los pétalos pero con doble hebra igual le voy a dar la puntada hacia atrás en el contorno aquí con esta última puntada hemos terminado la línea en el centro ahora lo que voy a hacer es dar un nudo en el siguiente en la línea mejor dicho en la hebra y para salir ya sea en no yo voy a salir aquí aquí ya realicé o ya tengo mi línea mis hebras dobles y aquí comenzamos a dar el contorno con este mismo color pero en doble hebra aquí estoy trabajando con un hilo metálico y esto es lo que pasa lo que ocurre con los hilos metálicos se ven muy bonitos pero esto es lo que pasa pero pues hay que tener paciencia bien entonces continuamos voy así a realizar el contorno en toda en todos los pétalos aquí estamos realizando punto de nudo en doble hebra esto ya es para terminar el centro de la flor un bordado fácil sencillo para una flor grande para todos los amigos que no saben allí amigos que no saben hacer el punto de nudo es así como se hace aquí ya está se me sacó el hilo ya está acabando mi hilo ahí está nada más damos dos vueltas en la aguja metemos a la tela y sacamos y ahí hemos terminado nuestro punto de nudo y el centro de nuestra flor y así nos queda así nos luce este bordado de esta flor en el próximo vídeo vamos a hacer capullo y hojas para terminar esta servilleta este diseño ojalá les haya gustado les haya agradado este bonito bordado fácil y sencillo este rápido se hace y pues como siempre regalen un me gusta sigan apoyando viendo los los comerciales de mi canal y nos vemos hasta la próxima muchas gracias por su atención